Bueno, acá estamos en la Radio El Uro, tenemos una comunicación telefónica con Juan Román Riquelme. Adelante, lo escuchamos. ¿Cómo le va, Román? ¿Cómo te va, Román? Hola. Buenas tardes a todos. ¿Cómo andas, Pollo? ¿Todo bien? ¿Todo bien, Pollo? ¿Qué decís vos? ¿Qué contás? ¿Venís a Boca o no? ¿Qué haces vos? ¿Te vas a Tigre? Eh, Boca. Boca es más tentador, ¿no? Tigre también. Es un gran equipo. ¿Gorocito es tu amigo? Mi gorocito. Gorocito, sí. Amigo de todos. Gorocito. Un gran amigo. Lo quiero mucho. Yo le quiero mucho a Gorocito. Es un gran director de tenis. Me prometió muchas cosas cuando estábamos. Yo antes de ir a Tigre me prometió muchas cosas. ¿Te llamó más a... de Tigre? ¿El presidente? ¿El intendente? Eh... ¿El presidente? Sí, Maza. Maza, no. No me llamó. Maza, una Maza. Un maniquí de la presidenta. Pero está muy bueno. Maza es muy buena persona también. No me gusta más hablar. Hablar más de los intendentes. Pero estamos felices, ¿no? Yo estoy feliz. Dicen que en los vestuarios siempre tienen problemas con los demás compañeros. ¿Cómo es eso? No, no, vale. Porque yo tiro el jabón y le digo que la levante. Pero a veces se enoja. Se enoja porque tengo olor a pata. Y... Y como tengo olor a pata, no se quieren bañar conmigo. Pero yo me pongo eficiente. Yo me pongo eficiente. Y ellos dicen que no. ¿Nunca te has visto problemas con el Arbiti? No, Walter. Walter es muy buena persona. Como yo te digo, yo no tengo problemas con nadie, ¿viste? Riquelme hace la suya. Walter hace la suya. Y en la cancha hacemos nuestro trabajo. Después, si somos amigos o no somos amigos, no cuentan. No cuentan con la vida. ¿Qué le decían los periodistas que dicen que tus amigos en Boca no pueden jugar en Boca? Los amigos de Román. Los amigos de Román van a ser siempre. Los amigos de Román. Pueden. Jueguen al fútbol o no jueguen al fútbol. Están en Boca o no estén en Boca. Siempre van a ser mis amigos. Como asado. Como asado todos los domingos, Pollo. Juego al fútbol. Cada dos semanas. ¿García de Tigre te llamó? Sí, García. Un gran amigo también. Lo quiero mucho. Yo quiero a muchos, Pollo. Yo quiero a todos, Pollo. Ellos también me quieren a mí. Yo soy muy querido. Riquelme es muy querido. Y me felicitó, ¿no? Si iba a volver a Boca me iba a felicitar. Pero si iba a volver a Tigre también me felicitaba. Y qué opinás del hincha que dice que sos un amargo, que te fuiste de Boca sin una despedida. Esos, Pollo. Esos no son hinchas de Boca, Pollo. Esos están por la plata, nada más. No le importa la hinchada. No le importa a la gente. Esos le importan sus bolsillos y ganar plata. Es todo, Pollo. Esos son así. No son hinchas de Boca. Son hinchas del club. ¿Bianchi te llamó o vos lo llamaste a Bianchi para volver a Boca? Y lo llamé yo, ¿no? Yo estaba aburrido jugando a la Play. Y lo llamé. Le digo, Bianchi, quiero volver. Quiero volver. Estoy aburrido. No necesito jugar al fútbol. Estoy acalambrado. Bueno, es una vez cada dos semanas. No importa. Yo quiero jugar. Yo quiero jugar al fútbol. Algunos periodistas dicen que estás gordo de comer mucho asado. ¿Qué le decías a esos periodistas? Y se les digo, Pollo, que bien que no comen conmigo. Que bien que no comen conmigo. Yo les conmigo asado. Tengo para todo. Está bien en el país. A veces se ve que no lo dejaron. No dejaron traer la guitarra. Está reino. Ya, listo Pollo. Bueno, está terminando Pollo. No tengo que comer asado, ¿sí? Dale, Pollo, dale. Va al fútbol. Hasta luego.